La fecha de finalización es el próximo 14 de marzo, pero el lunes, gracias a Dios, vamos a comenzar normalmente el ciclo lectivo. Todavía faltan detalles, faltan sectores que nos entreguen, pero la empresa está trabajando. Ellos tienen hasta el 14 para entregar la escuela en su totalidad. Algo que nos alegró mucho es el cambio de toda la galería, lo teníamos vidriado, lo que ha causado muchos accidentes con los chicos. Entonces todo eso se ha cambiado, la escuela está renovada. El próximo 3 de junio cumple 133 años. Fue declarada Patrimonio Provincial, es un monumento histórico provincial. Y bueno, eso nos llena de orgullo saber que vamos a tener una escuela casi nueva. Gracias a Dios se ha recuperado la matrícula de cerca de 1.200 alumnos. El año pasado terminamos rondando los 1.000. Este año ya estamos superando los 1.000 alumnos. Eso quiere decir que la matrícula volvió a su normalidad. Estamos satisfechos. Quedan algunas vacantes en nivel secundario. En sexto grado solamente para el turno tarde. Nivel inicial está completo en las seis salas. Y bueno, la madre, los padres siguen viniendo a consultar si hay vacantes. Pero lamentablemente a esta fecha no tenemos vacantes. Tenemos todos encriptos. Siempre sucede que cuando comienzan las clases hay cambios y se pueden producir vacantes. El 9 nosotros ya comenzamos a llamar a los padres de aquellos chicos que no concurren a clase para preguntar si van a venir o no van a venir a la escuela. Y vamos a ir teniendo seguramente algunas vacantes. Gracias. 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 Gracias.